Si te gusta este tipo de contenido que aporta a tu vida, que te ofrece un punto de vista diferente sobre el cual ver las cosas, te invito a que te suscribas a este canal. Este será el espacio que juntos utilizaremos para crecer. Agradezco de modo especial a Carlos Manuel Reyes, literalmente Carlos, que me dio la idea para hacer este escrito. ¿Sinceros? Sé que es difícil, y en este tiempo es chocante. De pronto crees que es lo correcto y al otro no, y es que entre tanto mal el bien ya parece pérdida de tiempo. ¿Para qué ser auténtico? Todos son solo superficiales y aparentes. Todos corren buscando cosas que una vez alcanzadas, no los hacen felices. Es vano, pero ¿sabes algo que no es vanidad? Ser tú. Y no me refiero a esas cuestiones de identidad, de quién soy yo y eso. Me refiero a ser tú. A ser sincero contigo, demostrar eso que eres, sacar eso que llevas dentro. Piensa que el mundo puede que se esté perdiendo de eso grandioso que eres. Sí, el mundo se está perdiendo de ti y tú puedes cambiar eso, demostrando aquello que eres, eso que Dios te hizo para lo que fuiste diseñado. A veces escucho personas que se sienten mal porque han sido defraudados. Los demás los traicionan, dicen que sus amigos no son reales, se quejan de su trabajo, se quejan de su familia, de su pareja, y un montón de quejas que no los llevan a ninguna solución. Pero, te preguntaré una cosa. ¿Cómo te quejas de que te traicionaron si tú te traicionaste primero? Sí, fuiste falso. No te mostraste justo como eres y por eso te conseguiste. Amigos que solo aceptaban una faceta tuya y ahora que esa faceta desapareció, se fueron. No te gusta tu trabajo, es lógico que no te guste. Al inicio te hiciste como si te gustara, pero ambos sabemos que te estabas engañando a ti mismo. Sabemos que tú, sabemos que tuviste miedo a seguir tus sueños. Sí, no quisiste seguir tu verdadera pasión, quisiste irte por lo seguro. ¿Que no te gusta tu pareja? ¿Cómo te va a gustar si solo te uniste a ella por miedo a morir solo? Por miedo a verte viejo y sin pareja. La escogiste con miedo por lo conveniente, porque otros te dijeron que esa debía ser. No por amor. Sabes, si fueras sincero y aceptaras que eres una mierda para ciertas cosas y que eres un dios para otras, sería todo más sencillo. Si te destinaras a fortalecer eso que ya tienes en vez de luchar contra la naturaleza con la cual naciste, sería mejor. Sería más simple y más grato. Deja de forzar, empieza a fluir, deja de acumular y empieza a dejar ir. Empieza a ser sincero, que aún vale la pena, la mentira es temporal y luego de que el tiempo pasa, solo la verdad nos queda. Haz eso que tanto miedo te da. Hazlo porque la vida es solo una y con miedo no es buena. Hazlo. Te van a picar algunas abejas, pero... O tendrás la miel de la colmena. Hazlo. Porque solo haciéndolo la vida es buena. Hazlo porque el miedo atormenta. Sé real porque al final solo la verdad nos queda. Y sé sincero porque aún... Vale la pena. Gracias. 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 Gracias.